Música 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 No, ahí es competitiva O sea, ahí así anda Nada más escalada, escalada, escalada Vamos a la Emba Ni vinieron Ahí está uno Mierda, no lo vuelvo a hacer hasta mañana Ahí es la Aguanta El que puedo aprovechar es tan p*** Vale Buenas noches Nada más queda uno Música Queda uno arriba en el punto con Fabián No puedo pasar wey No se lo hubieran lanzado nada más Se me entregó wey Va la marca, va la marca Dos de cada lado Vienen, vienen Vienen, vienen Vienen, vienen Vienen, vienen No voy a tener un acomodado con la de Emba Ándale p*** Yeh Más sans Vienen ¿Las agarraron? Uy, pensé que eran una mierda Sí, el buble se quedó pan ¿No hay nadie en el punto? ¿Cuántos quedan? Ya rompí Pero hay uno adentro Por atrás se llega uno, por atrás No, no, cuidado, son tres de aquí ¡Contacto enemigo! Me da la vuelta por el establo Sí, ahí anda el... ¿Cómo se llama? Andros Acá, 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 acá ¿Nos la ganaron otra? ¡Lanzad una de humo! Puselos, puselos, puselos Le dio una descarga al punto Cambia la bus, cambia, cambia, te van a llegar Venga, Shiro, ahorita eres mi héroe ¡Ah! 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 ¡Cerca, humo! Creo que no les funcionó Bueno, y me rebanaron El dome está tocado, está tocado ¡Fuera! ¡No, salve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No pueden mí asuntarme! ¡Nos en el campo de estaダ! Seguimos ahí, eh Puto lago Mierda, mátalo, mátalo Ahí va entrando uno, la marca, la marca va entrando Son dos jokers Puto build Buenas bubbles Agua, se espaldean wey Está espaldeando Buenas relancer, crucen, está cruzando Maté al Hoffman Agua, tiene una piña O mejor Me puse a una piña El siguiente, gente sigue arriba en la lanza En su otro lanza Aguanta bien en todos por eso Mátalo, mátalo No, me voy al siguiente Ya van por abajo Por abajo Por abajo El Hoffman y el Kimban Quieren entrar por la tabla Ahora La fiesta aún no termina La fiesta aún no termina Descojo Más 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 Tiene que ser Es el Pumbl Pumbles Voy a ver si gano a las fracas. 81 en 3. Que vato traga la bala. No te vas a salvar, puto. Me regreso mi patadita. Están todos en medio, todos en medio, todos en medio, todos en medio, van a romper. Ya lo lanzereamos. ¡Sí, perfecto! ¡Déjenelo, déjenelo! ¡Lalló uno! Esta es la marca que quiere entrar. ¡Sí, enséñamelo! ¿Quién sigue? Está todo lagoso, ¿qué pedo? ¿Por qué no se mueve el Lambert? ¿El Bobble? Está acá, está acá, está acá, en la Magnum. La Volta. Uy, se quedó parado tu cuate, Landra. Tiene ping de 300, güey. ¡Oh! ¡Oh! Tienes que levantar. Aquí están, aquí están, aquí están. ¡Déjenle a nada! No mames, de repente me pegan unas lagas. ah ah nunca me canso de eso no y yo que está muerto van a subir dos van a subir dos por enfrente de hecho darle agarros de la nada al puto juego me agarró todo el equipo ayúdame y al nake a que estás haciendo contacto enemigo no mames, estás cruzando entre 3 que es el next, el punto, el punto no ahhh no hay nadie aquí cabrón que? para el pez barrio nooo mierda como es posible? eso es para mi ay el baúl lanzando a chonker para mi nooo nooo déjenme ese, déjenme ese acá ya nos vamos, ya nos vamos nos felicito lanzando a chonker tengo de chonker para todos ahhh 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 no mames no mames ahhh hay que apoyar las entradas no mames por la derecha a mi no mames ahhh nunca me canso en eso ahi esta 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 nooooo nooooo le rocé la pelona literal le tengo por el otro lado ahhh hahh hat has ¡Tú eres Corgo! ¡Lo necesito! ¡Ven aquí! ¡Contacto enemigo! ¿Qué? ¿Qué arrastras hasta la sala de emergencia? Marquen, 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 ¿por qué? ¡Espérate eso! ¡Ah, ese pinche Exodo no lo puedo matar! ¡Espérate! ¡Nec, nec! ¡Viene una de humo! Tengo la atrás, tengo la atrás ¡Ah, qué divertido! ¡Muerte! ¡No me obligues a disparar! Están aquí a la izquierda donde están las marcas Están aquí a la izquierda donde están las marcas ¡Ah, no! ¡Y corticho! ¡Tú eres el que tienes que venir! ¡Ah, no! ¡Y corticho! ¡Tú eres el que tienes que venir! ¡Tú eres el que tienes que venir! ¡No! ¡No les di! ¡Ah, qué fácil! ¡Ah! ¡No le di! ¡Uy! ¡El fraco! Están tan lejano ¡Demasiado cerca! ¡Ya, el siguiente! Uy, me confundí Buena ¿Qué? Tablitos me encerraron, adiós Ay, dios, no Ahí en el, ahí en el ¿Cómo lo hago? Tiene gente para atrás No 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 Uy No mames No 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 Gracias por ver el video.